Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 92 en el desafío 20 años, el capítulo 92, el desafío inicia con los integrantes del equipo azul, cumpliendo con el castigo de los cofres millonarios, por lo que los superhumanos arman una estrategia para perder la menor cantidad de dinero posible. Posteriormente, la alarma suena y Andrea Cerna se comunica con los grupos para preguntar cuánto dinero perdió la casa azul, de manera que Kevin confiesa la suma exacta que recibieron, los cuales fueron 96 millones de pesos y revela que la repartieron en partes iguales. Por su parte, Guajira cuenta que Kevin decidió aumentarle la cifra que ganaría en caso de obtener el primer puesto del juego. Por su parte, Madrid le pide a Francisco que le dé algo más y lleguen a quedarse con el mismo lugar. Posteriormente, se llevó a cabo el gran desafío a muerte en donde Santi con Camila, Caroline con Jerry, Alejo con Luisa y Sensei con Darlene batallaron a muerte por su cupo en la final. Para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad, puntería y ganas de ganar. La primera pareja en salvarse fue Caroline y Jerry. Seguidamente se salvó Darling y Sensei, para finalmente salvarse Alejo con Luisa. La primera pareja y salir eliminada en esta nueva etapa fue Santi con Camila, los cuales fueron despedidos con mucha efusividad. Santi se partió en llanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.